Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las misiones secundarias aquí en Fontaine, en la 4.1. Estamos en esta islita que está hasta acá arriba. Esta misión secundaria que sepan que la pueden aceptar desde esta plataforma o viniendo directamente aquí, ¿ok? Yo la voy a iniciar a partir de aquí porque pues básicamente es lo mismo, ¿no? Y nos ahorramos un poquito más de tiempo la chachara con el vato que está por acá, ¿no? Entonces eso, o también puede ser que como ya vinieron a esta isla no les aparezca el vato que está aquí paradito. Entonces, bueno, que sepan que viniendo para acá pues activan de todas maneras la misma misión secundaria, ¿no? Pues bueno, son 30 protogemas, lo cual está bastante bien, así que vamos a iniciar con este rollo. Van a venir aquí a esta islita desde este TP o desde este, cualquiera de los dos está bien. Y pues eso. Acá lo que tenemos que hacer es que nos vamos a encontrar con unos hillichurl, los tienen que funar. Una vez que los funan ya pueden abrir la jaula de este main. Y una vez que la abren, pues bueno, se van a comer un textito, ¿no? Correcto, después de hablar con el soplanucas nos va a mandar de vuelta a la plataforma esta y nos van a contar su vida. Entonces nos vamos a teletransportar ahí para caminar por acá y venir a hablar con estos dos soplanucas. Venimos por acá. Ajá. Correcto. Muy bien. Hablamos con el soplanucas. Correcto, después del texto lo que tenemos que hacer es ir a otros puntitos que nos marcan en el mapa. Están todos debajo del agua, ¿ok? Nos vamos a teletransportar a este punto para ir a este. Vamos para allá. Correcto, y a partir de aquí vamos a la izquierda del minimapa. Ahí como pueden ver hay una como tubería. Para allá está nuestro destino. Esta misión está bastante sencilla, la verdad. Muy, muy sencilla. Yo creo que cinco minutos por mucho nos va a tomar hacerla, entonces eso. Acá lo que tenemos que hacer es robar el poder de la mantarraya. Y aquí va a haber una bolita con algo encerrado adentro, ¿no? Un engran, una válvula. Básicamente la tenemos que liberar. Tenemos que destruir los tres cositos que están rodeándola. Y ya estaría. Agarramos la válvula y la ponemos en... Aquí arribita. Aquí donde está la fuga. La ponemos y la vamos a girar hasta que deje de... De soplar. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos una resuelta. Ahora, ¿nos vamos a teletransportar a este punto o vamos para allá? Correcto, y una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha. Y por acá tenemos otra... Otro cosito. Otra manguerita, otra fuga. Lo que tenemos que hacer es funar a estos mens. Como ya agarraron el poder de la mantarraya y no han salido del agua, se mantiene el poder, ¿ok? Si ustedes no tienen un poder, allá hay un cangrejo. Con el cangrejo también los pueden funar, ¿ok? Entonces, eso. Hay que cerrar la válvula. Le vamos a dar una vez arriba y dos veces aquí abajo, ¿ok? Y ahí se cierra. Perfecto. Vamos a venir hacia el norte del minimapa y por aquí tenemos otra. Por acá. Ajá. Esta probablemente ustedes la tengan como cubierta por unas plantitas rojas, un coso rojo. Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente robar el poder de la medusa y reventarlas las dos al mismo tiempo. Van a aventar la elemental cargada hacia allá y ustedes se van a situar acá, ¿ok? Revientan las dos y pues así se desbloquea el mecanismo, ¿no? Vamos a venir por aquí arribita y le vamos a dar una vez, ¿ok? Y al de abajo le vamos a dar tres veces, ¿ok? Perfecto. Ya quedaría cerradita. Vamos ahora al punto de la izquierda del minimapa, me refiero. Vamos a venir por acá. Y a este simplemente la tenemos que cerrar y ya está. Ahí está. Bastante sencilla. Ok. ¿Nos vamos a teletransportar a este punto? ¿Vamos para allá? Correcto. Y una vez aquí lo único que tenemos que hacer es básicamente volver a hablar con los soplanucas, ¿no? Que ya está resuelto este rollo. Y básicamente aquí, pues, terminaría la misión, amigos. Está bastante, bastante sencilla. Son 30 protes, lo cual no está nada mal. Entonces, eso. Vamos a entregarla. Correcto. Y ahí tendríamos ya completada esta misióncita. Bastante sencilla, ¿no? Pues nada, amigos. Eso sería todo por la guía de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Espero dejar tu buen like si te hizo de ayudito este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que limpiar todo de misiones secundarias. Ya les enseñé cómo limpiar todo el mapita al 100%. Que, por cierto, si alguien no ha completado su mapita al 100%, aquí en la descripción del videíto y en la cajita de comentarios les voy a estar dejando unas playlists para que puedan limpiar todo su mapita, ¿ok? Así que eso. Activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. También te recomiendo que te unes a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace en la descripción del videíto. Y pues nada, amigos. Si toman un enlace, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.